Estas jornadas son ideales, yo las recomendaría para todo tipo de empresas, para todo tipo de negocios. Son dos días en los que estás dedicados a la formación y a las tendencias de futuro que al final es todo lo que nos interesa. Está muy bien poner el foco al packaging pero también analizar todo su entorno. Muy bien enfocado y la verdad es que estoy muy contenta. Sobre todo estamos consiguiendo mucho feedback de cuestiones futuras del sector, que implican el sector y eso es muy interesante para nosotros. A mí me parece una actividad muy compensada, muy bien en cuanto a contenido y fantástica. Creo que es un perfecto taller de comunicación para departamentos de marketing, de ventas, sobre todo para gerentes. Creo que todo el mundo debería hacerlo y conocer más cómo poder comunicarse con su cliente, tanto interno como externo, que al final es igual de importante. ¡Chana, la mía, la mía! Muy divertido. No sé ni lo que me esperaba, pero me lo pasé muy bien. Es una buena oportunidad para compartir experiencias y conocer cómo se desarrollan otras empresas. Te ves una vez al año, gente que participa, cómo te va, cómo vas haciendo, qué cosas nuevas haces, entonces es fundamental. Y que son totalmente necesarias también para que la empresa funcione. No todo es producto, no todo es hacia dónde va el mercado, sino esto lo tenemos que hacer funcionar con personas. Y al final es interesantísima ese tipo de ponencias también. Me gustan las ponencias de recursos humanos, por ejemplo, estrategia para dirigir nuevos recursos humanos, nuevas herramientas y, cómo no, una visión de cómo va y evoluciona el mercado. La propuesta de valor que ofrece este clúster es realmente interesante y vale la pena seguir con esta dinámica. Estoy muy contenta con el clúster, de todas las acciones que hacen, todo el networking que hacen, el seguimiento que dan. Creo que esa es la tendencia, la de ir creciendo y ir desarrollándonos entre todos los que formamos partes del clúster.